visitas, está, como lo contaba, Diego Robledo, Horacio Bepre, y vamos a hablar de artes marciales mixtas y vamos a hablar de una destacadísima actuación que ha tenido hace muy pocas horas atrás Diego Robledo. Diego, querido, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, ese pequeño monetón acá en el ojo, digo, es producto del viernes. Es producto del sábado. Del sábado, perdón. Así es. Es producto del sábado. Bueno, pero, digo, qué final espectacular que tuvo esa pelea. Por suerte se dio el final esperado, soñado. Soñado. Había un poquito de pica ahí en la previa, ¿no? Y en realidad uno lo hace más para calentar un poco el ambiente, más para el público. Es como el boxeo. Tal cual, nosotros hablamos siempre entre los peleadores, nos llevamos bien, todo. Pero cuando se cierra la jaula somos rivales, no somos enemigos. Terminó la pelea, abajo de la jaula... Podemos ir a tomar algo, todo bárbaro. Totalmente. Todo bárbaro. Era el final que querías. Era el final que esperábamos, sí, sí. O sea, querer ganar, querías ganar, pero particularmente querías el final que tuvo la pelea. Por knockout. Exactamente. Por ese knockout tan espectacular. Bueno, hay un precursor de esta historia de las artes marciales mixtas en la provincia de Catamarca, que también está visitándonos, que se llama Horacio Bepre. ¿Cómo te va, Horacio? Buenas noches, bienvenido. Bien, buenas noches. ¿Cómo están todos? Todo bien, todo bien. ¿Usted? Bien, bueno, acá ya sin voz, porque después de la pelea del knockout que tiró Diego esa noche, me quedé sin voz de tanto festejar, digamos. Había que gritarle al mundo, ¿no? No, sí, sí. Horacio, ¿te pone contento estas cosas? Muy contento, pero de sobremanera. Este, un knockout soñado, como lo tuvieron grandes peleadores mundiales, bueno, ahora nosotros ya tenemos ya para un archivo nuestro de toda Catamarca, uno de los mejores knockouts del año, de las artes marciales mixtas del mundo, ¿no? Porque este knockout va a ser parte ya de algún video de YouTube, de alguna compaginación de los mejores knockouts del año. Es una carta de presentación también, ¿no? Claro, exactamente. Te llevas este video así cuando vas a presentarte y decís, mirá. Este soy yo, tremendo. Este soy yo. Claro, sí. Diego, ¿te lo habías imaginado, te lo habías pensado que esto podía darse de esta manera? Y lo veníamos practicando, nosotros es una rodilla que la practicamos siempre en entrenamiento, sabíamos que él me iba a querer llevar al piso, él me decía antes de entrar, cuídate que te va a querer llevar al piso, yo le dije, no, yo lo voy a llevar al piso, y así pasó, yo lo llevé al piso. Cuando estuvo contra la jaula, dije, me gritó, siempre escuchando la esquina. Plantate, plantate, y lo vi contra el jaule, me fui con rodilla en punto. ¿Era eso o...? ¿Cuál era el movimiento de él? ¿El movimiento de él cuál era en ese último instante? El movimiento de él, o sea, cambiaba los niveles de altura para ingresar, para entrar por abajo y bajarme las piernas. Entonces, cuando él se agachaba mucho para su lado derecho, yo tiro y abro la rodilla para el lado derecho. Lo encuentro justo en la pelea. ¿Vos lo viste eso en la pelea o lo tenías estudiado en algún video? Hicimos una pelea anteriormente con él. A mí no me dejaron salir a pelear el segundo round por el corte que tenía en la nariz. Así que es un muy buen peleador, un peleador completo, pero bueno, para eso estamos, para eso nos preparamos. Es una preparación, digamos, muy estratégica. Nosotros queríamos hacer, y pensábamos en que iba a ser una pelea larga, tres rounds, y la estrategia era que los últimos diez segundos, que no queden dudas de que el round no había sido para nosotros. Entonces, por eso yo le gritaba mucho a él que, yo lo notaba a él que, digamos, que estaba dudando, estaba inseguro, se lo noté en los últimos segundos, y yo se lo hacía saber a Diego. Y estas cosas también juegan mucho en contra del luchado, porque no tan solo lo escucha el rival, y yo le decía, está inseguro, no tiene nada, ya dio todo, no sabe qué hacer, le decía yo, y yo lo noté que todo eso que yo le venía diciendo a Diego, el rival lo venía escuchando. Y, por ejemplo, cuando él cambiaba los niveles para entrar, yo le decía, está por entrar por abajo, y Diego se prepara, se movía muchísimo. No, la pelea de él fue excelente, o sea, fue impecable. Y bueno, salió, nos regaló esa joya de un knockout. Bueno, pero ahí está la importancia del rincón. El cuidar los detalles que a veces arriba del rincón, por allí, no los tenés demasiado en cuenta, o no tenés tiempo para analizarlos mínimamente. El que está afuera, sí. Claro, los de afuera ven mucho mejor cómo va el tema de la pelea. Por ahí uno está enfocado en, ah, le quiero arrancar la cabeza a piña, y se va por solamente de frente, y hay muchas otras cosas que se pueden hacer. ¿Te dolió la rodilla? No, para nada. Me habrá dolido la cara. No, no, seguro, pero bueno. Horacio, ¿gritaste la final se hará en Catamarca? ¿gritaste puede ser al final? Sí, sí, metimos presión acá todos para que se haga la cara de la final acá. Bueno, ya está hablado, ya tuvimos reuniones con la provincia, tuvimos reuniones con el CAM, con la franquicia de la que está participando Diego, y como decías vos, te escuchaba que hablaba, qué comparaciones que voy a hacer ahora con el tema del salivio, porque le contaba en Buenos Aires que el público catamarqueño es un enamorado de los fierros, eso lo hablaba la semana pasada yo con la gente de la organización, de los puños, y siempre nosotros tuvimos hasta campeones mundiales de boxeo, entonces la gente ya viene ya con una, no sé, traemos eso nosotros los catamarqueños, ¿no es cierto? Somos buenos para la pelea y somos buenos para los fierros, para el rally, para el motocross, todo, que tenemos todo, y esa historia que traemos nosotros, y bueno, cuando hablamos de esto, de hacer este final acá, ya no era ya como decís vos, de ir y de pedir, che, nos podrían dar una final en Catamarca, y bueno, vamos a ver, no, no, ya ahora nosotros ya nos ven con otros ojos, ¿no es cierto? Entonces yo le dije, gana Diego y hacemos la final en Catamarca, sí señor, con total gusto lo vamos a hacer, o sea, ya ellos ya saben a dónde vienen, ya saben que vienen acá a un lugar donde va a haber un estadio que va a estar lleno de gente, porque el público catamarqueño conoce de esto, conoce del deporte que hacemos, y nos acompaña muchísimo, nosotros ya hicimos eventos anteriores en Los Héroes, que metíamos dos mil, tres mil personas, un lugar, nunca pasa eso en el país, ¿no? Mirá, mirá vos. ¿Y qué hace falta? Digo, ¿cuál es el último toque para decir, sí, se hace la final en Catamarca? Y bueno, hay que hacer una, va a venir la gente de la organización, del CAM, va a venir, se va a reunir con el intendente, con Lavatelli, con Gustavo Zay, seguramente, y bueno, ellos van a tener la última palabra. Ahora, ya por parte de Catamarca acá, sí, ya ellos me hicieron llegar el mensaje que sí querían, que sí se va a hacer, que bueno. Es como una pareja que los dos se gustan. Y nosotros ya cumplimos, así que falta que... Claro, totalmente. Bueno, junten ellos. ¿Qué significará poder salir acá a un polio deportivo lleno? Porque terminó esto, Diego, festejaste, te abrazaste con tu familia, y en la cabeza, imagino, ya empezaste a pintar cómo puede ser eso. Y yo quiero curarme del pie que tengo inflamado el tobillo para comenzar a entrenar. Primero eso, y de ahí es impresionante acá cómo la gente nos sigue, por suerte, y el polio deportivo, eso va a explotar. Sí, justamente la academia a la que va a pelear ahora la final con Diego, que es el chino Ricci, ellos normalmente tienen una particularidad, ellos que llevan muchísima gente en Buenos Aires, y te crean un clima muy hostil para el rival, ¿no es cierto? Esa es característica de la academia, ellos llevan mucha gente, te crean un ambiente, digamos, de presión, ¿no es cierto?, como pasa en un equipo de fútbol que va a jugar de... Desfavorable. Desfavorable, exactamente. Bueno, ahora nosotros... Hay que sacarlo de ahí, ¿no? Lo traemos a un terreno hostil que va a ser Catamarca para ellos. Pero ya lo están dando como un hecho, muchachos, ¿es así? Sí, o sea, falta que se reúnan nada más, pero la gente de la organización la quiere hacer en Catamarca, y de acá nos dieron el visto bueno también para hacerlo en Catamarca, faltaría que... Ahora, ahora eso depende, digamos, que ellos le ponen un monto de dinero para traer las finales... Exactamente, yo creo que eso tiene un costo que nosotros no lo sabemos a exactitud que puede salir un evento, de esa magnitud, ¿no es cierto?, porque viene la tele, el evento que va a salir en vivo... Ya, de nada es diferente de lo que se haya hecho, o sea, si lo comparás con una pelea por título de boxeo, más o menos similar. Exactamente, ellos ya manejan eso, ya saben ellos de qué estamos hablando. Pero tengo una duda, ¿es un espectáculo que se puede pagar solo este o no? O hay diferencia en los montos. ¿Vos me decís con los costos? Con los costos, con el precio de la entrada. No, es como decís vos, es como un evento de boxeo profesional. Sí, sí. Claro, claro, traes un campeón argentino, para una pelea por un título, para una pelea por... Es la final el sábado, ¿vamos muchachos? ¡Vamos! ¿Vos no? ¿Vos es más cuáles? Claro. ¿Sabés cómo, no? Sí. Y yo calculo que el polideportivo no menos de 4 o 5 mil personas tiene que tener. Sí, tiene que tener. 4 o 5 mil personas, fácil. Tiene capacidad para 5 mil personas sentadas. Sí. Ojalá entren hasta paradas. Es un espectáculo que lo veamos por la tele, únicamente la gente, entonces cada vez que hay un evento de estas características, todo el mundo va a... A ver, Horacio, pero vos decías, a ver, tenemos experiencia en haber organizado algunos festivales, inclusive en el interior de la provincia, ahora que estoy haciendo memoria. Claro, en el interior de la provincia, y tiene muy buena aceptación en la gente, la gente va, le gusta. Es parte del público, de la gente de Calamarca, le gusta eso. Le gusta. Pero bueno, además ve, cuando pelea Diego, las redes como se inundan de imágenes tuyas, no me quiero imaginar que puede llegar a ser un polideportivo, ¿no? Sí, no, no, seguro que va a lleno. Realmente porque la gente le sigue mucho, que es un plus muy importante. Bueno, creo que Martín te lo preguntaba hace un momento, pero esto, a ver, el hecho de salir mucho, vas mucho afuera, a pelear afuera, y esto de estar en casa, de estar en el polideportivo y mirar así de reojo y ver a tu familia, ver a tu hija allí en el Rinsay, ¿te pone bien, te pone mal, te predispone, digamos, como para...? No, este... nosotros estuvimos hablando con mi hija, por ejemplo, ella no va a presenciar la pelea, porque no queremos que presencie la pelea, sí puede ser mi hijo, que tiene 16, 17 años, que por ahí va a entrenar conmigo, ya lo entiende, pero... y de ahí mi viejo, que no se pierde una también. Seguro. Y es muy lindo, es muy lindo, porque cuando uno está afuera siempre te están preguntando ¿cómo estás? ¿cómo te vas? ¿cómo vas a hacer? ¿cómo te fue? Espero que estés bien, ¿me entiendes? Y ahora tenerlos acá de cerquita es muchísimo mejor. Seguro. Sí, es algo, mirá, que justo está para contar. Nosotros, Diego se está preparando, digamos, acá en Catamarca hace su preparación completa, la que es física y la que es técnica. Y logramos después de muchísimos años, de muchas, bueno, fallas, errores, hablar con otros entrenadores, con otros preparos físicos de otro nivel también, logramos poder hacer todo acá en Catamarca, porque hay luchadores que por ahí se tienen que mudar, digamos, a otro país, a otra provincia para prepararse para estar a un excelente nivel. Y bueno, acá nosotros demostramos que el equipo nuestro está realmente capacitado, digamos, para preparar un luchador para mandarlo afuera, ¿no? Y bueno, ya tenemos nosotros, ya digo, ya tiene un título en Brasil, ya tiene un título argentino también por otras franquicias que es HFC. Yo prácticamente me retiré con la última pelea también con un título también argentino del HFC. ¿Prácticamente por qué, Horacio? ¿Prácticamente, dijiste, de retirado o prácticamente con el título? No entiendo. Y no, no, no retirado, no, pero así fue, yo me fui, digamos, vencedor con un título hermano en mano, ¿cierto? Este, nunca se sabe, ¿no? Siempre están las ganas, siempre están, este, entrenados siempre estamos entrenando. Hay una, a propósito de eso, ¿hay una edad del límite para practicar esto o mientras puedas...? Mientras quedé el cuero. Va. Lo que pasa es que uno tiene que estar, obviamente, llega a una edad que cuesta mucho más todo, cuesta más entrenar, cuesta más alimentarse bien, cuesta más... No terminar todo roto a la noche, entonces, pero mientras uno se mantenga, yo tengo 43 años y me mantengo, ¿cómo me mantengo? Trato de cuidarme con las comidas, hago toda una vida sana, digamos, y entreno todos los días. Y en este caso, ¿tenés idea de la edad de tu rival el último...? Tenía 29 años, creo que tenía. Hay mucha, mucha diferencia también de edad, ¿eh? Mucha diferencia de edad. Sí, pero no, no, no se nota. No, 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 no se notó para nada, al contrario. La paliza fue... Todavía se debe estar sobando. A propósito de eso, ¿costó recuperarlo, no? Después de la pelea. Sí, costó muchísimo, costó muchísimo. Por suerte no pasó nada fuera de lo normal, digamos, después del knockado y se pudo recuperar bien. Yo el domingo estuve hablando con él, le pregunté cómo estaba, porque todos subimos a pelear un sábado, ven que nos estamos matando a golpe, pero el domingo tenemos que estar con la familia, el lunes tenemos que volver a laburar, ninguno prácticamente vive de esto. Sí, después estuvimos luego con Diego en la camilla hasta que prácticamente ya se despertó, pero después nosotros bajamos ahí, estuvimos todos juntos, estuvimos en la esquina de él, estuvimos nosotros ahí al lado. Seguro. Al lado, al lado estuvimos... No, no, pero es que queda claro, queda claro el mensaje, el momento de la pelea se termina con, en este caso con este knockado o con la última campanada, pero ya está, ahí termina toda la historia. Ahí termino todo. Ahí termina toda la historia, seguro. Sí, totalmente. ¿Cuándo podría ser esta pelea? Ahí está, después de que se desinflame el tobillo. Ojalá. Sí, sí, ahí Horacio sabe más o menos. Las conversaciones que tuvimos, hay eventos pactados para, en julio imposible porque acá con el poncho, el poncho que manda acá, la provincia, no existe más nada. En agosto hay eventos en otras provincias, en septiembre ya tenemos un evento confirmado también para Río Cuarto, de la misma franquicia, que van a pelear también las mayores de acá de Catamarca, y estaríamos hablando ya para fin de septiembre o primeros días de octubre. Ajá. Así que tenemos tiempo de preparar. Septiembre o octubre. ¿Vos, Diego, vas a alguno de esos festivales o no? Queremos ir como, no como participantes, sino como acompañante para Córdoba, que nos queda más cerca y es donde van a pelear varios chicos de nuestro equipo. O sea, vos ahora hasta esa pelea final... Por ahora no tengo nada. No, no tenés nada, pero ¿y si sale algo, lo agarramos? Diego tiene que cumplir con un compromiso, digamos que ahora estamos todos, vamos en camino a buscar ese cinturón. A la final. No tenemos otra cosa más que pensar en eso. Ajá. Y Diego tiene que cumplir con una dieta, que también la maneja el equipo, con una preparación física, que también la manejamos nosotros, y bueno, con todo el apoyo, digamos, de todo el equipo y toda su familia. Seguro, seguro. Y eso lo tiene que hacer todos los días. La última. No es mucho tiempo, digamos, por ejemplo, que se diese la pelea en el mes de octubre. No es mucho tiempo desde acá hasta octubre. No, porque una preparación para subir a pelear son dos o tres meses. Bien. Lo que lleva a prepararse para mejorar un nivel, ¿no? Este, ahora Diego tiene que descansar, se golpeó un pie, eso le va a llevar días de descanso, digamos, y tiene que tomarse unos días de esparcimiento también, porque el estrés uno cree que uno va, va, sube y pelea y eso fue todo. No es todo. Pero en realidad nosotros venimos entrenando y preparándonos hace más de dos meses para atrás y mucho más para atrás y largamos en enero, porque en enero nosotros tuvimos la invitación, digamos, a participar de esta franquicia. Entonces, desde enero a febrero que estamos nosotros ya con un estrés, con una visión, digamos, de ir por cada pelea. Ya fuimos por la primera, ahora fuimos por la segunda, que salió realmente soñado, como dice Diego, mejor de nunca, lo imaginamos, pasar así una final. Y bueno, y ahora vamos con un plus más, que es traer la franquicia a Catamarca, que se dé acá el evento en Catamarca, y bueno, ya eso ya sería ya lo máximo, ¿no es cierto? Y quedarse con el título, ni hablar. Nosotros tenemos la particularidad de que nosotros ni miramos el cinto, ni lo tocamos, ni antes del evento, nunca, jamás. Ah, mirá. Sí, tenemos esa, bueno, así que no pensamos en eso, vamos por la pelea. Mario Villalba dice, felicitaciones, Gabriel Villalba, la final en Catamarca, vamos León, dice Fede Pérez Celaya, Celarayán, perdón, Laura Luján, también grandes chicos, muchos mensajes, muchos saludos, mucho cariño para todo el equipo. Muchísimas gracias a todos. Diego, Horacio, muchas gracias por venir, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por invitarnos, por tener en cuenta. Vamos a seguir haciendo fuerza, ya lo vamos a invitar, cualquier día de esto lo vamos a invitar de nuevo, así charlamos un rato más, nos cuentan alguna otra cosa, nos traen alguno de los cúpulos. Nos queda un camino largo para prepararnos, para mejorar, sí, para toda la historia. Y preparar la estrategia para pelear a Richie. Seguro, y ojalá, ojalá.